... Hola, buenos días, hoy es lunes, 1 de abril, son las 9 y 32 de la mañana. Comenzamos en ángulo abierto tras unos días festivos, una semana santa que ha estado pasada por agua. Una borrasca Nelson, la que ha provocado que nuestra semana santa no haya sido todo lo que deseábamos. Eso sí, también hay una buena noticia, que están los pantanos llenos, hablaremos de ello con el delegado de Agricultura y Agua posteriormente. Pero primero vamos a hablar de esas previsiones de ocupación y lo que realmente ha sucedido. Y por eso está con nosotros, al otro lado del teléfono, Antonio de María, presidente de ORECA. Bienvenido, muchas gracias por atendernos de nuevo. Nada, es un placer siempre, Almudena, buenos días. Buenos días. Presidente, una semana santa diferente, como habíamos dicho con esa borrasca Nelson, que ha provocado que sean muy diferentes las previsiones que se tenían de la ocupación. Pues sí, en principio dábamos un 76% de previsión, pero ya en la segunda ronda, el lunes propio de Semana Santa, se hizo otra encuesta y ya habíamos bajado ocho puntos. Estábamos ya en 68% de media provincial. Así que en estos momentos nos encontramos realizando la encuesta definitiva para ver realmente en qué se ha quedado. Y en fin, sobre las 12 o las 1, pues tendremos ya elaborada la encuesta y sabremos si se ha cumplido, si ha bajado o si subió. Además, el problema, y así también lo hablan de otras voces del sector, es que no ha dado tregua la lluvia. No es que haya sido un día o dos, o una primera parte o una segunda parte. Es que desde el pasado fin de semana ya estaban los cielos oscuros. Sí, la verdad es que como Semana Santa, yo hace muchísimo tiempo que no recordaba una Semana Santa con tanta agua. Pero bueno, dice el refrán que ni mal que por bien no venga, ¿no? Realmente el que podamos contar ahora con toda esa agua recogida en los pantanos, bueno, pues también nos ha despejado qué iba a pasar este verano, porque la cosa pintaba bastante mal. La hostelería ha tenido ratos, ratos en los que se ha podido sacar la terraza, muy pocos. Pero sí ha habido un fenómeno especial y es que la gente al no poder estar en las calles, pues se han refugiado en los establecimientos. Y la verdad es que en muchos de ellos se ha superado con creces cualquier dato de ventas, porque han estado hasta arriba, ¿no? Así que no se ha disfrutado la calle, pero sí se ha podido realizar aquel que tenía capacidad en el local, porque sabemos que hay algunos que son muy pequeñitos, que trabajan fundamentalmente con la terraza, pues a eso, por supuesto, le ha partido por la mitad. Presidente, lo que sí que esto señala es que nuestro turismo está basado principalmente en sol y playa y ahí en este caso sol y playa, porque la gente espera que en Semana Santa ya se pueda ir a disfrutar de nuestras playas, de una u otra forma, pero se pueda disfrutar y sobre todo, bueno, en este caso también del patrimonio cultural, pero que somos muy destino de gente que busca, personas que buscan la calle, ¿no? Y esto, el mal tiempo nos condiciona muy mucho. Sí, por supuesto. La oferta de la provincia, sobre todo para el visitante, es andar la provincia, ¿no? Desplazarse de un municipio a otro. Aquí el problema es que no es como cuando hay levante, ¿no? Que a lo mejor te metes de la costa para adentro y tiene otra diferente posibilidad, sino que aquí es que llovía en todos lados. Que no había forma de decir, pues mira, nos vamos a San Lucas, nos vamos a Gibraltar, a Verespeño. La verdad es que ha sido una Semana Santa con muchísima lluvia. Por tanto, dos facetas, ¿no? Primero la religiosa, en la que se ha trabajado muchísimo para poder tener todos los pasos preparados. Y luego, bueno, pues esa desilusión tan enorme, aunque las iglesias han estado muy visitadas. O sea, gente ha habido mucha, ¿eh? Gente ha habido mucha. Y por las calles, cuando no llovía, pues como los caracoles salíamos todos. Y, bueno, yo he visto la calle Ancha, Columela, Plaza de las Flores, Catedral, muchísimo público. Y eso se ha traducido luego, pues ya digo, en los restaurantes y en los bares, que a la hora de comer, sobre todo al mediodía, porque ya las noches, pues, estaba más floja, pero estábamos trabajando bastante, ¿no? Hemos también tenido posibilidades de que las iglesias, para mí, son los mejores museos que pueden existir, ¿no? Están ahí las pinturas, las tallas, la orfebrería, los bordados. Bueno, hay una cantidad de cosas que, sobre todo, aquellos que no tienen ese patrimonio, como ha pasado con la gente que ha venido de Centro Europa, ha habido muchos extranjeros. Yo creo que estarían en torno a un 30, 35% de los visitantes eran de fuera de España. Y a ellos, bueno, pues les encanta, porque esa riqueza patrimonial que tenemos, ellos no la tienen. Y eso es algo muy importante. Y luego, bueno, pues toda la demás oferta. A veces, cuando no está uno dando paseo, pues se mete en el comercio, que también imagino que habrá trabajado bastante bien, debido a eso, a que vamos a entrar aquí, vamos al corte inglés, vamos a sitios donde por lo menos la lluvia no te pilla. Y, por último, para buscarle un lado positivo también a esta lluvia, la hostelería también estará contenta con esas previsiones de que se han llenado los pantanos y embalses de la provincia, algo que también preocupaba muy mucho, sobre todo porque falta de agua, aunque es cierto que los establecimientos la tienen asegurada, sobre todo los hoteleros, pero sí es cierto que da cierto reparo cuando se va a realizar una reserva. Y parecía que podía provocar caída de reserva, por lo que entendemos que también un punto positivo de cara al verano. Por supuesto, por supuesto, porque en estos momentos incluso hemos superado, según qué pantanos, la capacidad que teníamos el año pasado por estas fechas. Hay que tener en cuenta que respecto al servicio que se iba a prestar, pues más o menos estábamos en condiciones de hacerlo, pero había un hándicap muy importante que era en aquellos hoteles, como son hoteles de grandes superficies, con jardines, con piscinas, aunque las piscinas se autorizaron a mantenerlas, los hoteles no es que gasten el agua a las piscinas, sino que al tener un control de cloro y de limpieza en las aguas, pues el agua sirve para toda la temporada, ¿no? Lo único que se va reponiendo creo que es un 5% que se va eliminando. Pero también eso muchos ni se eliminaban, sino las recogían y servían para regar. Pues en esos grandes hoteles de grandes superficies había un problema enorme que era la vegetación, los jardines, que los tenemos algunos preciosos, y la verdad es que prohibían que se regara. Entonces, hubiera sido, bueno, una ruina, primero por la destrucción de ese patrimonio. Nosotros estábamos gestiones para que la Junta autorizara que los establecimientos con jardines pudieran por lo menos mantener esa flora sin que se perdiera, porque venir turistas y encontrarse con un hotel, con los céspedes amarillos, con las plantas mustias y caídas, los árboles cayéndose en las hojas, no hubiera sido nada bueno, ¿no? Así que también eso pues lo hemos eliminado. Pues por lo menos vamos a mirar que el cielo nos ha dado esa tregua y sobre todo, por supuesto, no solo mirando al sector, sino también a nuestra propia tierra. Bienvenida el agua en ese caso. Antonio de María, esperamos esas cifras, ese balance y por supuesto también hablaremos en próximas fechas de esas previsiones del verano, cuando ya se haya conocido más o menos como quedamos también climatológicamente. Muchas gracias. De nada a vosotros y también tener la tranquilidad de que para el campo esto ha sido no agua de mayo, es agua de abril, pero ha venido fantásticamente bien. Muchísimas gracias, efectivamente. Pues sí que ha venido bien, ha venido bien para nuestro campo, para nuestra tierra y por supuesto también aliviará mucho de esas medidas que se iban a realizar de restricciones. Aunque hay que seguir teniendo cuidado, el agua es un bien escaso y cada vez lo sabremos más. El cambio climático es algo que nadie puede negar, por supuesto, que existe y que esas sequías las tendremos y las mantendremos durante ciclos cada vez más extensos, sobre todo aquí en nuestra región. Hay que cuidarla, hay que seguir cuidando, aunque efectivamente estemos hablando de pantanos y embalses en buen estado, ahora mismo tras estos siete días seguidos de lluvia. Hablaremos de ello con el delegado de Agricultura y Agua, Francisco Moreno. Minutos, mientras vamos a seguir hablando de actualidad. Actualidad que pasa por estas fotos de portada, por esas cabeceras nacionales, que empezamos como siempre con El País, una fotografía que corresponde con Carlos III, que reaparece en público en la misa de Pascua y es fotografía de portada en varios periódicos, nacionales e internacionales. Y hablábamos efectivamente de esos pantanos, de esos embalses y hablábamos de que íbamos a tener al teléfono del delegado de Agricultura y Agua de la Junta de Andalucía en Cádiz, Francisco Moreno y efectivamente ya está con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros. Delegado, las lluvias efectivamente han sido negativas en el caso de las previsiones de la hostelería, de nuestra reserva, de nuestra ocupación, y también para nuestra Semana Santa como valor patrimonial, pero no tanto para nuestro campo, nuestros embalses y nuestros pantanos. Buenas cifras, por ahora son cifras que son provisionales, pero muy positivas. Buenas cifras, por ahora son cifras que son provisionales, ¿hola? Vaya, se ha cortado la comunicación, pero seguiremos hablando con el delegado de Agricultura y Agua. Estábamos hablando de datos que son provisionales efectivamente y parece que han subido las reservas después de siete días lloviendo de manera casi constante sobre toda la provincia. Las reservas han llegado a los 25,53%, con un total de 463 hectómetros cúbicos acumulados según los datos del domingo de resurrección aportados por la red SAID Hidrosur. Esta cantidad supondría unos 56 hectómetros cúbicos, más que hace una semana. De esta diferencia, 22 han servido para aumentar las reservas de los pantanos de los hurones, que a día de hoy se encuentra en el 88,94% de su capacidad con 120,34 hectómetros acumulados desde los 135 que podría albergar. Cabe recordar que cuando comenzó este año Hídrico los hurones apenas estaban al 34% y parece que tenemos al teléfono efectivamente ya al delegado. Delegado, buenos días. Buenos días, perdón, que se ha cortado antes, que fui por carretera y ya salió la cobertura. Nada, no se preocupe, hablábamos de que son cifras por ahora provisionales, pero que son buenas noticias. Y son buenas noticias contando con la situación en la que partíamos, de seis años prácticamente de sequía, en las que las precipitaciones han sido escasas. Es verdad que ha habido una semana salta con bastantes precipitaciones y que se están viendo reflejadas ya en los embarses. Ya poco a poco también van llegando las aguas de los arroyos, de las escorrentías, van llegando también a los embarses en estos días. Estamos hablando de pantanos y embarses que dan cobertura a nuestro campo, pero también a nuestra población. Aunque son cifras provisionales, ¿podemos estar más tranquilos? Claro, son provisionales y no hay que bajar la guardia, pero si de momento, por ejemplo, en el caso de Eurones, quien abastece, por ejemplo, al consorcio de agua, que no se está diciendo en el municipio, pues bueno, la situación acaba de dar un giro. Ya nos encontramos ahora mismo un 93% y desembarsando agua para Guadalcacín, que en este caso Guadalcacín también es para el tema de tanto abastecimiento como riego. Y es verdad que la situación ha mejorado, pero de momento hay que ser prudente. Por supuesto, hay que seguir teniendo cuidado. Y se mantienen las medidas del decreto de sequía, aunque haya llovido, ¿no? Se sigue manteniendo. Al final de esta semana se celebrará el comité, que será el que decide las medidas que se toman. En ese caso, sabremos si se alivian alguna de ellas o se siguen manteniendo. Lo habitual es que se sigan manteniendo, por lo menos el grueso, para fortalecer esa cantidad de agua que aún tenemos en nuestros pantanos y embalse. Claro, lo que va a consistir al final de este comité, que se celebrará al final de semana, es actualizar las medidas, ver la situación en la que nos encontramos actualmente y ahí se determinarán las medidas que se toman. Porque no podemos olvidar que, aunque llevemos una semana con precipitaciones, llevamos seis años en los que ha habido escasas precipitaciones. Hay que ir protegiendo el agua y cuidando el agua y siendo conscientes de la situación que tenemos. Delegado, usted también es delegado de Agricultura. Entendemos que muy, muy, muy buenas noticias para el campo, para nuestros agricultores y agricultoras y nuestros ganaderos y ganaderas. Sí, hombre, el agua siempre viene bien al campo y además siempre, ya vas paseando, ya por lo menos cada vez que vas por la carretera ya vas viendo el campo verde, ya no es la situación en la que nos encontrábamos antes y si todo va bien también en este comité, también se verán las restricciones respecto al regadío. También ellos han tenido ansiosos que primero se tomaron medidas y ahora, pues a lo largo de esta semana, cuando se termine, pues se verán si también se les puede dar un balón de oxígeno que creo que es necesario también para ellos. Muy merecido y muy justo y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta siempre esa mirada a la precaución, teniendo en cuenta efectivamente que llevamos muchos años de sequía. Muchísimas gracias, Francisco Moreno, delegado de Agua y Agricultura de la Junta de Andalucía en Cádiz. Esperamos nuevas noticias efectivamente con esa nueva reunión de la comisión de sequía. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, efectivamente son datos provisionales, pero que parece dan un poco de luz. Lo que sí, hay que seguir teniendo cuidado con el agua, aunque no haya medidas restrictivas, sí que debemos mirar a que es un bien escaso, que cada vez va a escasear más, por supuesto, con esos ciclos de sequía, cada vez más extensos y más al límite. Y hay que tener precaución y seguir manteniendo algunas de las medidas que quizás sean las más fáciles, pero que quizás también ayuden más a reguardar nuestro porcentaje de agua. Ahora seguimos con la actualidad, como hablábamos, cambiamos de tercio y vamos a las cabeceras nacionales, con fotografía de portada, efectivamente, como en el país, como en otros periódicos nacionales e internacionales. Es para Carlos III, que reaparece en público en la misa de Pascua. Con una cuidada puesta en escena, el rey Carlos III de Inglaterra reapareció en la misa de Pascua cuando todavía se haya bajado tratamiento por el cáncer que sufre y que le ha mantenido apartado de la vida pública junto a la reina Camila. Salían de la capilla de San Jorge, del castillo de Windsor. El país España también acudirá a la cumbre de la OTAN, a la cola del gasto en defensa. La falta de presupuestos deja la inversión militar en el 1,24% del PIB, un aumento del gasto que la OTAN viene pidiendo a sus socios desde hace años, que se les resiste a España. Partido Popular y PSOE llevan el choque institucional a las comisiones de investigación. No habrá paz en la política española tras el parón de Semana Santa, habla el país. El alquiler medio se come el 40% del salario mínimo. España de nuevo encabeza las estadísticas europeas de inquilinos de bajos ingresos que viven asfixiados por las rentas, habla el país y también se destaca aquí en esta región, en Cádiz, con estos problemas en la provincia y en la capital, en concreto de los precios de los alquileres. Rusia pone a las elecciones europeas en el punto de mira. Una investigación coordinada entre varios países revela un aumento de los bulos y la actividad de desinformación de Putin. Debacle de Erdogan en las municipales turcas. Los socialdemócratas del Partido Republicano del Pueblo gobernarán las cinco principales ciudades. El Partido de la Justicia y el Desarrollo del presidente Erdogan, que ha dominado con sólidez las elecciones en Turquía durante dos décadas, tiene unos resultados desastrosos en las municipales de ayer. No ha logrado recuperar alcaldías como Estambul o Ankara, grandes capitales de Turquía. ABC, fotografía de portada, como decíamos, también para el rey Carlos III, que vuelve esporádicamente, habla ABC a la escena pública. Reaparece la misa de Pascua dos meses después de anunciar que sufría cáncer para frenar la crisis de confianza que vive la corona británica. Carlos III de Inglaterra junto a la reina Camila. Y el titular de ABC que destaca es el clan de Coldo, buscó un nuevo pelotazo con Armengol 13 días después de estafarle 3,7 millones. Ofrecieron al gobierno Balear medio millón de mascarillas, pero la operación no se concretó por falta de espacio en el almacén. El mundo. Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, en una entrevista para este periódico, mi objetivo no es incendiar Cataluña, es darle estabilidad. La ley de amnistía, dice, es la mayor cacicada desde el franquismo, que unos políticos condenados puedan autoperdonarse. El PP europeo no tendrá nuestro voto, si mira a otro lado, mientras se incumple el Estado de Derecho en España. Cataluña habla también de la televisión pública, que es el canal de propaganda más importante del sanchismo. Y si se reconcilian con la ley, la Constitución, el estatut, podemos hablar de conversación con Junts. Son los titulares de esta entrevista del presidente del Partido Popular en una primavera electoral, en el que habrá procesos electorales, tanto en el País Vasco, en Cataluña, y también tendremos las europeas el 9 de junio. El 71% cree que prohibir la prostitución no frenará ni el consumo ni el proxenitismo. Es una entrevista de Sigma 2. El gobierno saca ya 500 millones de presupuesto para la entrada en telefónica. Rusia toma el control de Sahel ante la desbandada de Europa y las oposiciones light en gestión catastral y médicos inspectores. El coladero de la función pública destaca el mundo. El gobierno abre la mano a los aspirantes con menos exámenes, reduciendo los temarios y permitiendo desechar lo no estudiado. La batalla por el control de oro blanco porque todo el mundo quiere dominar las mínimas de litio y el retorno suave a la vida pública del rey Carlos III junto a Camila en la misa de Pascua. Diario de Cádiz y la voz, la fotografía del diario es para el despojado. Balance triste del presidente del Consejo de Hermandades que alaba la responsabilidad de las juntas de gobierno. Un regalo para culminar la Semana Santa, un paréntesis para que el despojado pueda regresar a Salesiano. Recordemos que esta cofradía salesiana se encontraba aún en la catedral cuando tuvo que refugiarse por las lluvias que le encontraron en su itinerario. Los tratamientos del cáncer en la provincia suben un 21%, incremento en una década según el Instituto Nacional de Estadística y los grupos políticos del Parlamento andaluz se suben un 18% sus asignaciones. El coste alcanza un millón de euros al mes. Prohibido el cante de noche en los pisos de Procasa. La empresa municipal tiene una guía para la convivencia. Fotografía de la voz para la fiesta de la suelta de toros en Bejer. Un fin de fiesta pasado por agua en Semana Santa de unos animales que se sueltan para el disfrute de las personas. Dragados en cara a la recta final de la construcción de la plataforma Boardwing 5. La compañía confía en cumplir los plazos y acabar el trabajo el próximo otoño. El resucitado también se queda sin poder salir a procesionar por la lluvia y de las 30 hermandades que iban a desfilar este año, solo lo han hecho 8. El pantano de los Hurones, como decíamos, comienza a desembalsar. Tras 7 días lloviendo sin parar, este trasvase se está llevando al envase de Guadalcaecín, uno de los que más se ha abastecido. Y noticia de última hora, se ha conocido que un hombre ha matado presuntamente a su barrio en el barrio de la Laguna, en Cádiz. Parece que este crimen ha sucedido por una pelea entre ellos a primera hora de la mañana. Es una noticia de última hora que nuestros servicios informativos podrán confirmar a lo largo del día. Tendrán más información, por supuesto, más actualidad en nuestros servicios, con nuestros servicios informativos a las 2 y media y a las 8 y media de la tarde. Nosotros ahora unos minutos de publicidad y vamos a hablar de justicia en el día en que se ha anunciado que la Consejería de Justicia ha puesto en marcha cuatro nuevos órganos judiciales en Andalucía, uno de ellos, social, en Cádiz. Unos minutos de publicidad y vamos a hablar de la situación judicial en Cádiz. Bueno, como decíamos, parece que hay un posible crimen en el barrio de la Laguna, en Cádiz. Seguimos confirmándolo. Un hombre de 63 años ha aparecido muerto a primera hora de la mañana en un garaje ubicado en dicha barriada. Parece que ha haber muerto presuntamente a manos de su hermano de 69 años tras una pelea, según fuentes policiales, y los hechos sucedían por la mañana con un golpe en la cabeza que parece haber sido mortal. La Policía Nacional sigue investigando el caso en el, como decíamos, en el barrio de la Laguna, en Cádiz. Bueno, y la Semana Santa. Vamos a hablar de justicia y vamos a hablar de Semana Santa. Vamos a hablar del arte sacro tras el anuncio de la Junta de Andalucía, de ese plan que ya lo realizó, ya lo ha anunciado la Junta de Andalucía, el delegado de Cultura, Bernal, que habla de esos 8 millones de euros de este plan a la conservación, difusión e investigación del arte sacro. En un plan de trabajo que se extiende hasta el 2026 y que comprenderá cinco líneas de actuación. Este plan se revisará con carácter anual. Es uno de los planes aprobados por el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria este lunes santo, y que ha tomado conocimiento de los ejes y líneas estratégicas relativas al patrimonio y arte sacro en el periodo 24-26. Esta medida se suma a otras iniciativas aprobadas a favor del arte sacro, como la rebaja del IVA autorizada por el ministro de Hacienda, el reconocimiento del gremio con categoría específica, con disciplina artística. Y la Junta de Andalucía se ha planteado la necesidad de acometer esta serie de actuaciones en el patrimonio religioso y arte sacro, que recoja todas aquellas acciones que tengan que ver con dichos bienes, dando un especial tratamiento a las disciplinas relacionadas con las producciones artísticas. Recordar, efectivamente, que Hacienda ha rebajado al 10% el IVA al arte sacro y ha dado categoría a los oficios de la Semana Santa. De todo ello, hablaremos con Ricardo Muñoz, presidente de la Asociación de Arte Sacro, que ha tenido tanta importancia durante esta Semana Santa, aunque es cierto que nos ha faltado visibilidad durante una semana en la que, bueno, llevamos hablando desde el principio de este programa. Ha venido bien por esas lluvias, pero efectivamente no para nuestro sector hostelero y tampoco para el patrimonial. Eso sí, también ha sido una necesaria información la lluvia y, por supuesto, ese trabajo que han realizado todas las cofradías y hermandades, ese apoyo, esa responsabilidad que han tenido. Buenas, bienvenido. Teníamos un momentito. Es que estamos en directo, efectivamente está con nosotros el presidente. No, el presidente es él. Vale, pues ha habido una confusión. Un momentito, ahora vamos a realizar el cambio. Los compañeros nos van a ayudar y ha habido, efectivamente, el presidente es, son dos. Esto es cierto que ha habido una confusión en directo, la entrada en directo de invitados algunas veces no nos resulta. Y estábamos viendo imágenes también de los juzgados, porque también noticias. Hoy hablaremos de la justicia, porque la Consejería de Justicia ha puesto en marcha cuatro nuevos órganos judiciales en Andalucía. Se trata de dos juzgados en Almería, uno de ellos social y otro de violencia a la mujer, y uno social en Cádiz. Esta es la noticia que nosotros también hablaremos posteriormente, después de unos minutos de publicidad, con el decano de los abogados, del colegio de los abogados y abogadas de la provincia, José Adolfo Baturone. Hablaremos de esta y también de que se ha registrado un 2% más que el año anterior de asuntos que en 2023. Una información también del Instituto Nacional de Estadística, los órganos judiciales que están teniendo esos problemas y de los que también hablaremos, esa falta de recursos que tanto reivindican los operadores jurídicos. Volvemos a la Semana Santa, efectivamente hablamos del arte sacro. Y está con nosotros Ricardo Muñoz, presidente de la Asociación de Arte Sacro de Aditana. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. No teníamos, es verdad, establecido que iban a ser dos invitados. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También representante de la Asociación de Arte Sacro. Miguel Ángel Caballero. Bueno, hablábamos y lo estaba comentando que la Junta ha anunciado hace unos días esos ocho millones de conservación, difusión e investigación del arte sacro. Una buena noticia, antes de una semana que ha tenido malas noticias. Pero esto sí es una buena noticia, ahora hablaremos de la Semana Santa. Hombre, todo lo que sea invertir en el sector nuestro, pues la verdad es que nos va a venir bastante bien. Ahora haremos otra vez, llegaremos a convocar la reunión para tratar estos temas, como el tema del IVA, puesto que hemos estado en los talleres metidos hasta última hora y no nos ha dado tiempo todavía de asimilar tanto este tema como el tema del IVA. Presidente de esta Asociación Gaitana de Artesanos en su modalidad de arte sacro, Gadesart, usted es Jorge Febre, Miguel Ángel Caballero también es escultor. Nos gustaría que nos comentaran, que nos hablaran del arte sacro, porque es cierto que mucha gente tampoco reconoce o conoce esta categoría porque no se le había dado como categoría al arte sacro esa relevancia, esa importancia. Bueno, aquí en Andalucía sí es bastante más reconocida a lo mejor que en otras zonas, pero sí que nos ha dado la importancia o lo que nosotros queremos conseguir que es equipararlo con otras disciplinas artísticas. No solo el arte sacro, en este caso la escultura puede estar a lo mejor más equiparada con la disciplina que está dentro de la escultura, pero sí es verdad que la orfebrería o otras artes se tendrían como un arte menor y lo que se le va a intentar es impulsar y ponerlo en la misma categoría, o de hecho ya se ha conseguido con el tema del IVA de colocarlo en la misma categoría de otras artes, como la pintura o la escultura. Entonces, sumar ahí al bordado, a la orfebrería y otras artes suntuarias que han estado un poco relegadas en un papel secundario. Cuando en realidad no es así, porque luego cuando salen, salimos, y sobre todo es Semana Santa, la Pascua, cuando es verdad que lo descubrimos, pero están todo el año trabajando en el arte sacro. Sí, nosotros prácticamente contamos el año desde que termina Semana Santa hasta Semana Santa del año que viene. Estamos prácticamente todo el año. Y lo que sí es que la infraestructura que tenemos aquí en Andalucía, los artesanos es bastante importante, y mediante el tema de la asociación lo que estamos intentando es, como ha dicho mi compañero, de a cada disciplina darle su importancia y colocarla en el sitio donde deben de estar. Estamos hablando bien, como han dicho ustedes, de orfebrería, de bordado, estamos viendo imágenes, de esculturas y de tantísimas otras profesiones, oficios y sobre todo arte, que en definitiva es lo que se quiere que se considere todas estas profesiones artísticas. A todo esto, esas son las reivindicaciones que ustedes han realizado de la rebaja, por ejemplo, del 10% al IVA, al arte sacro, que se da categoría a estos oficios. Se le está empezando a dar, pero ¿se le ve desde la ciudadanía? Pues realmente no lo sé. Aquí en Andalucía yo pienso que sí se le da un valor. Se ha reconocido porque las hermandades hacen que estos trabajos estén en marcha todo el año. Quizás habrá que darle un poco más de visibilidad en cuanto a fuera de Andalucía, quizás. Yo creo que hay que promocionarlo y que se note donde se están haciendo estos trabajos, puesto que en el resto de Europa prácticamente hay muchas disciplinas de estas que han desaparecido. Lo que damos eran estos tipos de talleres y de oficios prácticamente en Andalucía. Y donde la categoría de los talleres está bastante alta en cuanto a calidad de los trabajos. Y yo creo que eso hay que ponerlo visible en el resto de España y fuera. Porque, ya digo, si te vas de España, si te vas de Andalucía hacia arriba, es muy difícil encontrar a orfebres, a doradores, a tallistas en madera. O sea, que la labor que hacemos aquí en Andalucía está un poco callada y solo relegada al patrimonio del arte sacro y a las hermandades. Pero yo creo que es una de las cosas que pone en valor eso y darle visibilidad. Además de dar visibilidad, hablamos de una artesanía como ustedes han hablado que se trabaja durante todo el año con una infraestructura, además, muy importante. Sus reivindicaciones, es cierto, hablaban de esa visibilidad, pero también de esta ayuda a lo que viene este plan, estos ocho millones y, por supuesto, esa rebaja del IVA. Porque ya es difícil mantener una profesión artística, ya si cabe, en una que no se ha visibilizado lo suficiente. Claro, por eso desde la asociación vamos a intentar por todos los medios, que es lo que estamos hablando, darle visibilidad. Porque aquí en Andalucía sí la tenemos. Pero lo que vamos a intentar es expandirla de aquí a la zona alta de Europa e incluso exportarla también a otros continentes, que es nuestra intención. Porque los oficios nuestros, ¿verdad?, que se han ido perdiendo en otro sitio, pero en la Baja Andalucía seguimos manteniendo, de padres a hijos, o sea, en esta fórmula seguimos manteniendo estos oficios. Y esas ayudas van a servir para que crezca en nuestro sector y, hombre, para darle mucha más visión, que es una de las propuestas que tenemos en el plan nuestro de trabajo. ¿Cómo trabajan? Trabajan todo el año, pero ¿cómo trabaja una profesión, un oficio como el suyo? Que, como usted me ha comentado, es vocacional, de padre a hijo en muchos casos, y en muchos casos teniendo que alternarlo también con otras profesiones. ¿Cómo se trabaja? Bueno, en mi clase, Miguel Ángel es licenciado, en mi caso ha sido por mediación de cursos y demás, no viene hereditado, pero sí que es verdad que se nos da todavía el caso de que hay talleres que vienen de muy atrás, de, como hemos dicho, de padres a hijos, y se siguen manteniendo, pero que al fin y al cabo lo que intentamos es que todo esto darle mucha más difusión de la que tiene y creo que desde las asociaciones podemos hacer mucho más. Nosotros estamos un poquito todos desperdigados y hemos intentado de hacer solo una voz para que se nos escuche, ¿vale? Y creo que lo estamos consiguiendo. De hecho, han venido esas ayudas, han venido el tema fiscal, que era uno de los puntos que teníamos cuando empezamos la asociación y que hemos luchado las dos asociaciones. La de Sevilla lo empezó, nosotros nos incorporamos más tarde, y ahora está también la de Córdoba, que hay objetivos comunes en los cuales los tres vamos a pelear para que sea beneficiario para todos. ¿Cómo se trabaja desde su punto de vista? ¿Cómo se trabaja durante un año con los obstáculos también que surgen en muchos casos con esa? Aunque ahora es verdad que están ustedes asociados, pero durante mucho tiempo han estado cada uno de ustedes poco solos, sin visibilidad, aunque luego se reconoce el trabajo cuando realmente salimos a la Semana Santa. Bueno, la verdad que, si digo la verdad, desde la pandemia ahora se han dado mucha visibilidad, los talleres se han abierto al público, porque antes hemos estado trabajando en los talleres solitarios, pero yo creo que el tema de 2020 hizo darle una difusión a los talleres en las redes sociales, se ha conocido mucho más cómo trabajan los talleres, por dentro, y eso también ha sido un empujoncito a nuestro sector. Después, bueno, pues, no es lo mismo a lo mejor talleres que son más oficios, más ocultos, que la escultura se ha promocionado mucho, digo, en mi caso. Profesiones además que ustedes dicen en muchos casos gracias a las bellas artes o a talleres, pero sigue faltando mano de obra cualificada. ¿Puede ser que perdamos algunos de estas profesiones por falta de mano de obra cualificada? Vamos a intentar de que los recursos que nos den creemos ese tipo de mano de obra que falta para que a nosotros los talleres nos haga el trabajo que necesitamos, pero eso está también en las instituciones, que es otro de los puntos que tenemos en común todas las asociaciones, que es fomentar la formación. Escuelas, talleres, todo lo que venga, fomentarla, porque sí es verdad que hay talleres que cuando cierren, si esto no se fomenta, se van a perder. Entonces es otro de los puntos que nosotros tenemos en común por el cual vamos a debatirlo con las instituciones y a ver si pudiéramos llegar a algún acuerdo. ¿Por qué no llama la atención estas profesiones? Son profesiones duras, son profesiones que están muchas horas en el taller y son muy minuciosas a la hora de trabajarlas, son profesiones complicadas y mucha gente no quiere echar tantas horas en un trabajo. Y quizás un poco desprotegido hasta hace relativamente poco, aunque ahora parezca que se están protegiendo un poco más. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Miguel Ángel hace un momento, que desde la pandemia para acá hemos tenido mucha visibilidad en cuanto al tema de difusión, porque la pandemia nos ha venido así de esa manera y buscándole las cosas buenas a esa parte mala, sí es verdad que ha servido para que dé a conocer lo que es un poquito más el interior de los talleres. En cuanto al arte sacro aquí en la provincia de Cádiz, primero, ¿cómo nos encontramos de talento? Bueno, yo pienso que hay un nivel bastante alto en los talleres. Tenemos talleres repartidos por toda la provincia. Jerez, Sanlúcar, Rota, Puerto Santa María, Puerto Real y de todas las disciplinas. Hay cererías, hay doradores, hay tallistas, hay bordadores, hay orfebres, o sea, que todas las disciplinas artísticas se pueden encontrar. Y pienso personalmente que es de un alto nivel en la provincia. Eso en cuanto a la situación del talento y la situación de los productos que se realizan. ¿Cuál es la situación de esto, de lo que se realiza, los pasos que se realizan? Y también los productos que no son pasos, porque muchas veces creemos que solo el arte sacro son los pasos para ir mucho más. Bueno, el 85-90% de los trabajos prácticamente están relacionados con las cofradías. Pero sí es verdad que hay muchos trabajos también que son para la iglesia o para particulares. Pero el 85-90% normalmente son para, y como estaba diciendo mi compañero, de una gran calidad. Es una de las marcas que nosotros queremos vender, la marca Cádiz, ¿vale? En la cual, como ha dicho mi compañero, hay artesanos de toda la disciplina repartidos por todos los pueblos de la provincia. Y creo que mantenemos un alto nivel y los trabajos, pues, creo que son exquisitos. En muchas ocasiones también el proyecto de dar visibilidad, como han hablado ustedes, más allá de nuestra frontera. Ustedes, lo han dicho en varias ocasiones en esta entrevista, ¿ustedes reconocen que aquí en Cádiz sí se reconoce el trabajo, en la provincia de Cádiz sí se reconoce su trabajo, se reconoce en su tierra el trabajo que realiza? Yo creo que el trabajo sí se reconoce, pero tenemos parte de reconocimiento más fuera de la provincia que en la provincia. Se están empezando a reconocer de hace unos años para acá el trabajo nuestro, pero sí es verdad que yo creo que pasa en la mayoría de los casos, se reconoce el trabajo antes fuera de tu casa que dentro de la misma. Creo que ese Handical lo estamos corrigiendo por parte de todas las hermandades y demás porque cada vez son más los trabajos, más los encargos a los artesanos de la provincia. Quiere decir que vamos creciendo, que la gente va confiando más en los artesanos de aquí y que vamos corrigiendo ese punto. Por tradición, quizás, los talleres han estado fuera de la provincia, pero ya llevamos unas décadas que, quizás desde los años 90 se han incrementado mucho los talleres aquí y claro, ahora tenemos que colocarnos en nuestro sitio. Es complicado porque siempre los talleres han estado ubicados fuera de Cádiz y la mayoría de las veces. Entonces, eso cuesta un trabajo. Y nosotros quizás somos pioneros en el arte sacro en la provincia. Entonces, ahora nos cuesta ponernos en nuestro sitio. Por eso también la idea de crear esta asociación, ¿qué balance pueden realizar del tiempo que lleva ya respirando esta asociación de arte sacroga de Sartre? Bueno, el balance, visto lo visto, es bueno. En cuanto a los temas que nos hemos puesto como objetivo, puesto que cada uno nos echamos en una punta, tenemos que compaginar esta labor, que es gratuita, y la tenemos que compaginar con nuestros talleres y poquito a poco vamos a ir aumentando los compañeros que se incorporan. Y hay varios puntos también que tenemos que seguir tratando para que esto vaya creciendo. Y es un balance, pienso que es un balance positivo. Ya el simple hecho de haberla creado en el tiempo que se creó y haberse unido tantos artesanos a la misma, creo que ha sido ya un objetivo que teníamos. El segundo, la rebaja fiscal, pues creo que le va a venir bien tanto a las hermandades, bueno, a nosotros menos, pero a las hermandades, si es verdad que a un 10%, de un 21 a un 10% en trabajos grandes, le va a venir súper genial. Y creo que ha sido uno de los logros, uno de los logros y hay varias cosas como decimos que tenemos en lo alto de la mesa y que son importantes y que seguiremos trabajando para que cada uno tenga su beneficio, digamos, su beneficio global para todos, un beneficio que sea para todos. Esa es la idea, ¿no? La unión hace la fuerza. También has hablado de esa unión entre también asociaciones de diferentes provincias. También eso ayuda cuando hablamos de normativas o ayudas autonómicas. También de ahí la importancia de que se unan con Sevilla y Córdoba en este caso. Hombre, siempre es importante, mira, el tema del IVA porque ha sido el más importante que hemos conseguido. Esa PNL la hemos firmado, bueno, en este caso las dos asociaciones, aunque la inicié a la Sevilla. Nosotros nos incorporamos después porque fundamos después la asociación, pero ahora hay otros temas a los cuales se van a incorporar ellos y pienso que la unión hace la fuerza, ¿no? Los colectivos son los que tenemos que lanzar ese mensaje y reivindicar nuestros trabajos, en fin, y luchar por los objetivos que tenemos marcados. ¿Cuáles son esas reivindicaciones? ¿Algunas de esas reivindicaciones que todavía están encima de la mesa o plantean ustedes poner encima de la mesa? Bueno, una de ellas, una de ellas la ha comentado Miguel Aje, que era que las disciplinas estuvieran en su sitio. Tener un SENAE donde acoger a cada oficio, que tampoco había oficio o disciplina, que no tenían un SENAE donde recogerlos, también se han conseguido, ¿vale? Y otra de las cosas que tenemos también es, hay un tema muy importante que queremos tratar y desde aquí voy a hacer un... El tema de los obispados, tanto el de Cádiz como el de Jerez, los proyectos normalmente pasan siempre por arte sacro. Entonces, esos proyectos se cargan en la mesa muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que detrás de esos proyectos hay familias que comen dentro de los talleres. Un proyecto no se puede llevar en una mesa ocho meses, siete meses, diez meses. Entonces, es uno de los temas que vamos a tratar próximamente. Vamos a... A reunirnos con los distintos obispados. A reunirnos con los distintos obispados y vamos a hacerle unas propuestas, llevamos una serie de fórmulas y demás para facilitar de que ellos nos faciliten a nosotros también el trabajo. Un poco de agilidad, ¿no? Es lo que es... Por lo menos en los trámites. Porque, ¿cómo es el trámite? Desde que una cofradía o hermandad, el 85% hemos hablado que son cofradías y hermandades, ¿cuándo una cofradía o hermandad se pone en contacto con un artesano o una artesana? Pues bueno, se hace un proyecto según la idea que traiga el cliente. Ese proyecto se pasa a la Junta. La Junta varias veces, muchas veces posee varios proyectos de distintos artistas. Eso se lleva a Cabildo, extraordinario de hermano. Los hermanos lo aprueban y eso ahora ya pasa a la sección de artesacro del obispado correspondiente. Y ahora tiene que aprobar la Iglesia ese proyecto. Y ya una vez que tenga el visto bueno del obispado, pues entonces ya se comienza el trabajo. Claro, no se comienza un, además, trabajo de gran envergadura. Es decir, tampoco es que no se puede, si estamos hablando de los trámites que ustedes me están hablando, ustedes presentan este proyecto, quizás vamos a decir... Proyecto y presupuesto. Proyecto y presupuesto vamos a decir después de esta Semana Santa, digamos que en este mes de abril. Si se tardan 10 meses, luego se tardaría otros X meses, no sé cuánto se tarda en determinar... En función del trabajo. Depende del proyecto. Claro. Nos plantaríamos que hasta dentro de dos Semanas Santa no podría tener la cofradía o la hermandad de ese trabajo. Pero ese no es el problema. El problema es que durante los 10 meses eso, el taller está parado. El taller tiene gente dada de alta, familias que comen de ese taller. Entonces, queremos agilizar ese trámite. ¿Por qué? Porque los talleres, si tenemos, por ejemplo, por decir algo, un taller tiene tres proyectos de envergadura en el obispado y no se le da luz, prácticamente el taller se queda... Parado. Parado. Entonces, eso tiene que funcionar. Nosotros comemos de hecho. Y la iglesia siempre hemos oído... Los artesanos siempre hemos oído de la mano de la iglesia. ¿Vale? Entonces, ahora como que está la iglesia, las hermandades y los artesanos, no. Vamos todos de la mano. Lo que sí hace falta es coger las piezas y engranarlas. ¿Vale? Entonces, vemos que hay ahí un pequeño... Desfase. Desfase. Y ese desfase es el que nosotros vamos a intentar de reunirnos con ellos para ver qué posibilidades hay de que nos agilicen tanto los proyectos como los presupuestos. Un gran reto, importante reto para este 2024 y ya se nos acaba el tiempo, pero otro de los grandes retos será para la próxima, ya la próxima Semana Santa 2025. Muchos estrenos que se han quedado en casa y nuevos estrenos que entendemos que también habrá. Pues sí, pues prácticamente de los asociados que tenemos, el año 2025 casi lo tenemos cubierto. Entonces, es buena noticia dar aquí esta noticia, que todos los compañeros estén ya pensando prácticamente. Hoy mismo han empezado a limpiar, a ordenar un poquito, pero con vista ya a preparar los proyectos de la Semana Santa que viene. Bueno, nosotros estamos muy contentos y contentas sobre todo, pero sobre todo muy agradecidos y agradecidas al trabajo que realizan todos los artesanos y artesanas, que en muchas ocasiones efectivamente casi es un trabajo que no nos damos cuenta de efectivamente esa creatividad, ese trabajo y esa minuciosidad con la que lo realizan y sobre todo ese cariño y ese amor a su profesión. Muchísimas gracias y seguiremos hablando de esos retos del 2024, todos los aspectos, administrativos y también, por supuesto, en el trabajo de cada uno de sus proyectos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Efectivamente, hablábamos de una Semana Santa en la que son muchos estrenos, es verdad, se han quedado en casa, no solo en Cádiz Capital, en toda la provincia. Un trabajo callado que llevan estos artesanos y ciertas artesanas, pero que lo realizan con total devoción. Nosotros unos minutos de publicidad y efectivamente vamos a seguir hablando de esa justicia en el día, efectivamente, que ha habido un nuevo juzgado de lo social para Cádiz. Nuevas, buenas noticias. Seguimos hablando de ellos después de unos minutos de publicidad. Bueno, pues terminamos Semana Santa y comienza la rutina diaria, también con los problemas y reivindicaciones de casi siempre. Bueno, pues uno de ellos y que de una forma especial de hace unos años a esta parte ha elevado la voz, la justicia en sí y también los operadores jurídicos, esa falta de medios que también lo hemos visto recientemente en ese trágico suceso contra la lucha contra el narcotráfico, en la que también se ha hablado de la falta de medios y recursos en la justicia. Pero bueno, parece que este 1 de abril, porque las noticias fueron el 31 de marzo, viene con alguna buena noticia. Y por eso está con nosotros el decano del Colegio de Abogados y Abogadas de Cádiz. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por nuestro interés siempre. Bueno, 1 de abril. Primera, la primera noticia. Órganos judiciales de Cádiz registraron más de 179.000 asuntos en 2023, un 2% más que el año anterior. Si ya estábamos apretados... Estamos en una línea siempre ascendente. Nosotros, los operadores jurídicos, los abogados, tenemos jeves y abogados, tenemos más medios. Es decir, la litigiosidad en Andalucía es la segunda a nivel nacional. Se ha publicado la estadística del Consejo de la Poder Judicial, Canarias después de Andalucía. Tenemos un espíritu litigioso. Es la realidad. Eso es consustancial con la forma de ser de esta tierra. Y cada vez presentamos más reclamaciones. Si no, utilizamos otros métodos alternativos porque no se potencian otros métodos alternativos por todo el mundo por el juzgado. Cada vez somos más. Las reclamaciones se presentan de todo tipo, de los usuarios, de todo tipo. Se presentan más reclamaciones y los juzgados no tienen capacidad para absorber tantísimo. Luego, esa litigiosidad en aumento se va contraponiendo a una mayor lentitud de la justicia porque por mucho que intenten sacar adelante el trabajo, pues claro, cada vez somos más los volúmenes de litigios que tenemos. Esto seguirá siendo un atasco impresionante. Eso le iba a comentar. ¿Sigue siendo la justicia? ¿Sigue siendo ese...? Sigue siendo el embudo. Sigue siendo el embudo porque esto llevamos muchos años diciendo que no es un problema de ser... Ahora uno juega. Uno no, esto necesita una reforma estructural importante. Nosotros también, la abogacía, se estrena con un montón de reformas que se aprobaron por real decreto. A principios de los años, muchas de las reclutas, venga, y con la entrada en vigor en el trimestre. Hoy empezó a entrar en vigor un montón de reformas procesales. Se estaban tramitando en el Parlamento una serie de proyectos de ley y se estaban discutiendo. Y de pronto el gobierno hace así, recorta y pega y nos hace un gran decreto de 500 y pico de páginas que hoy reforman sistemas procesales de aportación de pruebas, de muchísimas... Es decir, se potencian los juicios telemáticos, pero dependiendo que no... Mil, mil reformas. Pero los juicios siguen siendo los mismos que antes de ayer. Es decir, el lugar sigue fallando las conexiones telemáticas, siguen fallando las... Hay competitividad entre el sistema telemático de Andalucía como el de Extremadura o, por ejemplo, de Barcelona. Sigue siendo imposible hacer una conexión telemática con un juzgado de León porque no son compatibles. Es decir, nos hemos dado una serie de normas nuevas con sistemas antiguos. Y no funcionan. Sí, aquí hace falta acometer de verdad la pretendida reforma de la ley de planta, los juicios de distancia. O sea, se está hablando mucho ahora con motivo del problema de Barbate de los tribunales de distancia. Vamos a los tribunales de distancia. Lleva mucho tiempo hablándose de ello. Pero, claro, todas las reformas tienen que llevar detrás un componente, un estudio económico y una aportación económica. Si aquí, este estudio lo multiplicamos por cuatro, si después nos metes cuatro personas más que lo tiendan, pues te podrán dar, pero si no tienes medio no vas a tener. Pues esto es lo que estamos haciendo. Nos estamos dando unas normas nuevas, magníficas. Vamos a hacer reformas procesales y todo telemático, todo digital. Sí, sí, pero ¿y al otro lado? Pero nosotros en Andalucía estamos trabajando con un nuevo programa informático que no termina de arrancar. No termina de arrancar y estamos haciendo una implantación y hay muchas críticas, pero nosotros sigamos estando un poco a la cola de España en el tema informático. Pero si todos los medios no funcionan, esto no va a poder seguir funcionando. Sobre todo es cuando estamos hablando efectivamente de que estamos en el 2024. Pero vamos un poco a lo positivo. 1 de abril se ha anunciado ese nuevo juzgado de lo social, el número 4 en la capital gaditana. Y también hoy 1 de abril, me comentaba, se pone en marcha esa experiencia, no piloto, pero pionera, comarcal, de violencia de género. En Cádiz se atenderá a Cádiz, a San Fernando y Puerto Real. Efectivamente. Este es un tema que se reformó. Cuando se crearon los juzgos de violencia de Cádiz, nació con esa idea. Después en su momento no había medio y ahora se ha vuelto a retomar esta idea. Llevamos meses trabajando para esto, llevamos meses con reuniones preparatorias de la jueza, de la magistrada que lleva violencia, con las unidades policiales, con la asistencia de atendido, con el colegio de abogados. Estamos apostando de una forma muy importante porque esto funcione. Tenemos la experiencia del campo de Gibraltar, donde allí no está funcionando, porque allí el volumen de trabajo duplica o triplica los números que tenemos que hacer en Cádiz. Entonces intentamos aprender la experiencia para evitar que se produzcan aquí, en Cádiz. En Cádiz este es un grupo especializado, dedicado solamente a violencia, con personal dedicado exclusivamente, con más medios, se esperan más medios, más recursos, y esperemos que funcione. Pero bueno, tenemos que poner todos un poco de esto. Todos tenemos que poner un poquito de esto. Es decir, vamos a tener más asistencia, pero evidentemente ahora las víctimas de San Fernando y de Puerto Real tienen que ir a Cádiz, a los juicios. Y no solamente las víctimas, las víctimas, los testigos, las partes, las pruebas. Supone un cambio radical en el planteamiento del trabajo. Se están poniendo medios, estamos utilizando las posibilidades declaran telemáticamente desde las víctimas, desde las medidas policiales, existidas. Es decir, empezamos una experiencia nueva. Que quizás, bueno, vamos a ir puliendo y adecuándonos a este futuro digital que nos viene. Hubo un futuro en el que ayudaría mucho que en Cádiz se estableciera o comenzara ya a verse un poco más la ciudad de la justicia. La ciudad de la justicia, lamentablemente, yo no sé si la veré, me quedan siete años para llegar a la jubilación, porque cuando se nos presentó ya el proyecto definitivo, nos dijo que el cuesto costaba 70 millones de euros. Y que, bueno, que no había financiación, no había dinero, se va a cometer una primera fase que era una reestructuración, una reforma de los antiguos edificios, y tal, pero a la justicia, la emblemática, la que de verdad sucede los problemas, es ese nuevo edificio que debe de cometer. Y ese nuevo edificio tiene un coste muy alto y a día de hoy no se sabe cuándo va a empezar ni cuándo va a cometerse. Luego seguiremos con las nuevas normas, con los nuevos procedimientos, los nuevos procedimientos telemáticos, pero los mismos jugados antiguos. O sea, seguiremos teniendo jugados en el Carranza, jugados en la avenida, jugados en la audiencia provincial, y yo esto no lo veo realmente, de una forma muy sincera, yo no lo veo mucho futuro. Tenemos problemas por ahora mismo aguciantes en el campo Gibraltar. Los jugadores penal de Algeciras están situados en una zona, en un antiguo edificio, en un antiguo huertel, que se está cayendo. Allí sí que es urgente, es urgente, porque allí estamos celebrando, las personas tienen que esperar, un día como hoy, lluvioso, otro día, tienen que esperar unos portales que no pueden estar, están al aire libre, es una situación tercermundista. Aquí en Cádiz podemos decir que estamos mejor, pero ya hay situaciones que son situaciones completamente tercermundistas, y allí se tenía que empezar la obra ya y no se comete la obra. Pero con Cádiz Capital tenemos ese problema, necesitamos esa acción de la justicia, es urgente, es que es urgente. Si queremos acometer este nuevo planteamiento, me has hablado antes, el nuevo social, el cuadro de calle, el cuadro de calle, magnífico, bienvenido sea, porque el atasco que hay en el social, estamos hablando de dos años, el juicio señalaba en 2026, pero eso no va a ser, esto no va a solucionar nada a corto plazo. Este juzgado, pues me venía se poniendo de acuerdo, harán una exención de reparto a los demás juzgados, digamos, derivarán para este nuevo juzgado más señalamiento, pero no le van a quitar, es decir, los juicios que están señalados para 2025, final de 2025 y para 2026, no se van a adelantar. Es decir, ayudará a que los que sigan entrando, tienen que comentar que después de la pandemia había un montón de materias laborales que estaban un poco ahí cogiditas para que no se, para aguantar, se han terminado todas esas series de ayudas, todas esas series de ayudas y ya se ha disparado la litigiosidad laboral y se están, vamos, manejamos datos que son de mucha preocupación, de procedimientos que están pendientes de señalar, etc. Luego, ahí, esto será una, es una buena noticia, sí, pero esto no solucionará nada a corto plazo. Cuando usted habla de que se va a solucionar poco a largo, a corto plazo, los datos que se han ofrecido por el Consejo General del Poder Judicial, sobre todo es interesante ver que ingresan entre 8, 10, 15% más de asuntos en cada uno de contencioso, en civil, en penal, pero se resuelven 19, 15, un 20% menos, crecen y se resuelven menos, por lo tanto, parece que la brecha se aumenta, ¿cómo llevan eso los abogados y abogadas de la provincia? Muy mal, vamos a ver, te acordarás que el año pasado, cuando yo tomé posesión, nosotros nos vimos varias veces, tuvimos una huelga de funcionarios, una huelga del Estado de Administración de Justicia, entre un negocio y otras, pues tuvimos casi 6 meses paralizado, y yo dije, estos 6 meses van a suponer un retraso de más de un año o dos años de los procedimientos, porque esto es así, esto está todo estudiado, entonces, realmente, esos datos de 2023 vienen a Guayci y ponen eso, ¿por qué? Porque se tapaba, o sea, nosotros seguimos presentando demandas, pero el juzgado, no, esta huelga paralizó muchísimo los procedimientos, los procedimientos son más complejos, cada vez más, son más complejos, y los jueces tienen que, yo no digo que los jueces trabajan, trabajan muchísimo, pero que esto es una especie, si tú tienes una gañería, te estás tratando y tú tienes que irse a absorber, pues al final esto no funciona, nosotros, los datos del turno de oficio, o sea, los que yo puedo manejar perfectamente, no paran de crecer, nosotros no paran, los datos de la beneficiaria, el número de asuntos que gestionamos va en aumento, el pasado, si en el 22 fueron más de 30, 30.000 asuntos, en el año 23 hemos terminado con 35, 35.000 asuntos aproximadamente, esto supone, claro, que cada vez estamos teniendo más litigio, los jueces son los mismos, las plantillas son las mismas, vamos a tener un problema, el Consejo de la Poder Judicial está diciendo que hace falta jueces, tienen hecho una serie de estudios de las jubilaciones próximas, si van a hacer falta promociones de 300 jueces para tapar, para cubrir esas bajas dentro de pocos años, el baby boom va llegando el momento en que se va a empezar a jubilar, los de los 60, pues todo, ha llegado falta, se han hecho unos estudios, hace falta, nos faltan 300 jueces, siguen siendo 100 plazas, siguen faltando jueces, nos van a faltar jueces, porque aunque cambiemos la estructura y cambiemos la forma de trabajar, hoy día la informática nos permite que nosotros gestionemos, podemos, claro, yo puedo hacer el doble de demanda en la mitad de, antes hemos pasado de la mayoría de escribir al ordenador y ahora del ordenador tenemos, ahora tenemos sistema de inteligencia artificial que te ayudan a hacer las cosas en la cuarta parte de tiempo, luego nosotros somos capaces de fabricar magdalena, es decir, fabricamos pleitos con una velocidad pero el jugador no tiene la capacidad, no tiene los medios ni los recursos para gestionar todo eso que le va a entrar, a los jueces se dice, no, se implantará inteligencia artificial, en la máquina nunca se puede sustituir a la persona porque habrá pleitos que son muy parecidos, se ha implantado un pleito tipo, todo el cual, bien, pero al final cada persona es un mundo y cada asunto es un asunto particular, luego esto tardará muchos años en que esto llegue a equipararse digamos los medios de la parte que presenta con la parte que gestiona. Bueno, tampoco muy buenas noticias, hemos... Bueno, sí, vamos a ver, todo lo que sea, vamos a ser realistas, lo que pasa es que yo quiero ser realistas, no podemos ser triunfalistas, es decir, que tenemos jugado más de sociedad en la provincia, en Cádiz y Capital, magnífico, o sea, toda la zona que embarca Cádiz y Capital, ten en cuenta que nosotros en la provincia de Cádiz tenemos jugado social en Jerez, jugado social en Ejeciras, jugado social en Cádiz, Cádiz, su comarca, su zona, bien, Cádiz con los tres jugados social en Ejeciras están saturados, y mira que si tú vas ahora mismo a cualquier jugador, te vas al mismo jugador social y veas que hay una lista y probablemente haya 30 señalamientos esta mañana, uno cada cinco minutos. Madre mía. Sí, sí, allí dice, ¿por qué uno cada cinco minutos? Bueno, pues eso provocará que el que tenía juicio las dos de la tarde en el menos de los casos las cuatro, con un poco de suerte, es decir, aquí no sé, es imposible cumplir el horario, aquí hablamos muchas veces de conciliación y demás, bueno, si tú tienes un juicio a las doce, y dices, ¿cuánto juicio a las doce? Tengo que coger niños al colegio a las dos, bueno, más o menos, y sabes que vas a entrar a las dos, no sabes cuándo vas a entrar, no sabes cuándo. Esa es la realidad que tenemos que ver todos los días, esa es la realidad. Decano, decano, se nos acaba el tiempo, no hemos hecho balance de 2023, bueno, un poco, pero no hemos hablado del colegio y de los retos, así que le invitamos de nuevo a que en esta primavera venga de nuevo y esperemos que tengamos algún ajuste nuevo que ayude a los operadores y sobre todo a la justicia y a la ciudadanía. Es decir, nosotros a fin de cuentas nosotros somos herramientas, los abogados somos personas que somos herramientas, representamos a los ciudadanos ante la justicia y somos los que sufrimos con el ciudadano, con ellos estos retrasos, pero estamos hablando de retrasos como yo decía hace poco tiempo en el tema, me trajeron, hablamos aquí en el tema de Barbate, ¿no? Cuando hablamos de Barbate, Barbate ahora mismo con todo el procedimiento penal, los procedimientos civiles, pues de hecho de visita, los alimentos, separaciones, las rentas, los desahucios, eso está paralizado, es que tenemos una descompensación. Yo me encantaría poder un día hablar de la problemática de la abogacía. Pues hablaremos, hablaremos de ello, así que muchísimas gracias y ánimo, igual que a toda la ciudadanía, ánimo a la justicia, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Rubén. Bueno, nosotros nos despedimos unos minutos de publicidad y vamos a seguir hablando en nuestra casa, en Onda Cádiz, en la casa de todos y de todas ustedes, de más actualidad. Ahora con una mirada más social desde El Mirador. ¡Gracias! ¡Gracias!